En rueda de prensa, el poeta Raúl Gibran invita a la presentación de su más reciente libro, titulado Jardín, este martes 5 de septiembre. En este material, el autor reúne dos de sus grandes pasiones, las letras y la imagen. Jardín es una coedición entre su tubertense de cultura, el gobierno de Puerto Vallarta, y la editorial Mantz Editores, una de las editoriales más importantes del país. Trabajé 5 años en ella para que viera la luz. Jardín se divide en 3 momentos y se conecta con la fotografía análoga, la fotografía antigua, la fotografía química, principalmente en formato medio. Se utilizaron 17 cámaras fotográficas y viajé por diferentes partes del estado y de Nayarit también. La estructura no es al azar, tiene que ver con que las cámaras análogas utilizan rollos de 12 disparos. Jardín es una obra narrativa, por una parte, pero que deja muchos espacios inconclusos para que el lector vaya terminando de conformar la historia. Es interpretativo y lo que se busca es que el lector se encuentre dentro de ese jardín. Raúl Gibran cuenta con nueve libros publicados y entre los más recientes se puede mencionar Transeunte, de 2019, y Boca, de 2018. Su obra ha sido traducida al alemán, chino, francés, inglés y rumano. Jardín ya se presentó en Cuba y ahora toca el turno a Puerto Vallarta para después viajar a Taiwán, Italia y a finales de noviembre regresar a Jalisco para darlo a conocer en la gran fiesta de los libros, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. La presentación y exposición fotográfica de este material será este martes 5 de septiembre a las 6.30 en el patio central de la Presidencia Municipal. Lo acompañan el poeta y editor del libro Luis Armenta Malpica, el artista plástico y novelista José Martín, la fotógrafa y académica Ada O'Connor y el cronista de la ciudad Juan Manuel Gómez Encarnación. Para ODG TV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Cecilia Fernández.